Oye, mamá, mamá, no hay Xbox Live. Ay, hijo, pues ya sé, mejor ve a ver un video de casa. Dale like, man. Ey, que pedo, que despacho, van a que otra vez casa. Y pues como ven, estamos en el mundo de Danone sin creativo. Este video es muy, muy viejo. Ya va para el año este video. A muchos no lo alcanzaron a ver, pero este mundo está estupendo. Este mundo fue grabado antes del creativo. Si lo ven un poquito así, áspero, un poquito loco, que se mueve mucho, pues lo siento. Quise reparar el video y todo, pero pues no puedo. A menos de que vuelva a grabar a Danone, estaría chingón, ¿no? Pero pues vamos a ver qué tal quedó este video. Miren, Danone en este mundo es un mundo muy chingón. Tiene centro comercial, casas flotantes de playa, aeropuertos, casa de montaña, puerto y faro. Y pues, básicamente tiene de todo este mundo. Miren, prisión, visita guiada a la presa Huber. Y pues de todo, campo de fútbol. Vamos a dar una vuelta a todo. Así que, pues sí, una vuelta a todo. En lo que llegábamos al destino y todo eso, pues recortaba el video, porque sí era muy largo el destino. En este tiempo nos teníamos que mover en vagonetas, así como lo acabamos de ver. Por eso no podía quitar ni siquiera mis cosas de la manita. Eso ya se ve la manita. Miren, aquí está su primera construcción chingona. Es el estadio. Si no mal recuerdo, él me había dicho que era el Cacnau. Y pues sí, a mí se me hace muy familiar, la verdad. Nos estaba acompañando a otro compa de él. No recuerdo quién era. A ver, bueno, es uno de él. Danone fue uno de los primeros suscriptores que tuve antes de los 100. Y por eso ha salido mucho en el canal de Casacraft. Pero que lamentablemente se tuvo que quitar. Bueno, ya ni pedo. El chiste es de que vamos a subir los mundos, pero los chingones, de todo el canal que tenía anteriormente. Ya sea en creativo, ya sea survival, o ya sea la imaginación que tenían las personas. Es por eso que estoy subiendo de nuevo a Danone. Teníamos un poco de lag. En ese tiempo era muy difícil grabar este... ¿En cómo se llama? Era muy difícil grabar Minecraft porque todo lo tenías que hacer caminando, con escaleras, elevadores, vagonetas, como se dan cuenta. Y pues no teníamos ni la barra de comida. Miren, cuando ya me había caído, ya apenas me estaba curando. Nos curábamos automáticamente. Estaba muy bueno en ese tiempo. Vamos a pasar a la otra construcción de Danone de ese tiempo. Miren, allá al fondo se ve el ferry, ¿no? Ese ferry se ve... ¡Uff! Ese barco puede participar en el concurso de barcos. Pero a lo mejor se cancela también porque muchos me querían mostrar su mundo hoy y mañana. Y pues por el problema que pasó con Edbox Light. Pues se tuvo que cancelar. Bueno, no sé si cancelarlo o no, pero yo me quería conectar para grabar sus mundos y eso. Pero lamentablemente no me deja conectarme. ¿Por qué? No sé. Está pasando en varios lados y pues yo nada más estoy esperando a que se pase eso para ya poder grabarlos. Por lo mientras vamos a pasar a lo que es el puente de... ¿Cuál era el que me dijo? El peaje. Miren, vamos a dejar unos lingotes. Te quedas con el cambio. Night Toast. Night Toast. Ahí está. Ya le pagamos. Aún así nos robamos los lingotes y pues nos fuimos tendidos, ¿no? Y miren, en ese tiempo todo el lag que teníamos, así teníamos que transportarnos, o transportarnos mejor dicho, a nuestros domicilios o donde teníamos que estar. Estos fueron los primeros diseños de coches que se aventó el Danone. Estamos en el puente, no sé si sea de Brookings o de San Francisco. La neta no sé. No recuerdo. Les digo que este video ya tiene años. Agarré el video, quité las voces, quité el audio que tenía anteriormente, pero dejé el video completo. Miren, este camino está demasiado, demasiado largo. Aquí ya empezamos a caminar normal. Nos bajamos, teníamos que destruir. Y yo dije, ¿qué pedo que...? Ahí está mi vagoneta. Vámonos. Aquí nos bajábamos. Imagínense, para cargar todo esto en... En survival. Acá de este lado ya empezamos con la otra caminata. Y aquí está la presa Hubert. Miren, así al fondo no se ve nada. Al principio no se ve nada, pero ya te vas acercando y todo. Miren. Uy, yo me caí de accidente. Aún así la supe maniobrear. Miren. Esta es la presa Hubert. Es una presa muy famosa de allá de Estados Unidos. Y... El hecho de que me impactara esta presa es por el... La detonada que se aventó Danone en ese tiempo. Esta presa tiene... Uff. Está hasta el límite del... Del piso de abajo. Miren todo lo que tuvo que demoler para que se hiciera una presa realmente. Todo este hueco vacío se tuvo que dinamitar con dinamita obviamente. Y el modo survival a los que no se... Miren, ahí está nuestro huecote. En el mapa. Todo eso. Ahí se ve. Ahí se ve claramente todo eso. Lo que tuvo que dinamitar. Este mapa realmente merece ser visto. Y merece dar el like. Dar el like. Porque esto es trabajo de 3, 4 meses. O sea, olvídate de construir. Olvídate de ser el modo creativo. El dinamitar. El planear las cosas. Y si no te sale quitarlo con el pico. Que era castroso quitar las cosas con el pico. Pero pues... Ya todos conocemos a Danone. Muchos no conocieron su mapa. Y todo eso, ¿no? Aquí les dejo este mapa. Que ya había grabado anteriormente con él. Apenas, ahora sí que apenas... Lo voy a subir. Porque quería esperarme a que todos lo vieran bien bien. Este mapa merece el like. Tiene bastantes cosas. Miren el detalle de la redstone. En el sentido de... Aquí no teníamos muchos bloques. No teníamos... Nada más teníamos la piedra y todo eso. En ese tiempo no teníamos mucho material. Más que las lanas. Teníamos que ocupar lápiz azul. Madera. Tierra. Al igual que los pixelar. Las construcciones y todo eso. La arena. Voy a subir bastantes cosas de Danone. Que ya había subido anteriormente. Pero porque realmente valen la pena. A los que también me están siguiendo en el canal. Y ya había grabado su video. Y ya lo había subido en el otro canal. Vamos a asomarnos bien. Y aquí está la presa. Todo eso es la presa Hubert. Son 64 pisos de... Ahora sí que pisos de tierra para abajo. Desde el agua para abajo. A nivel del mar. Y aquí señores pues... Volvemos ya a otra parte del mapa de Danone. Y aquí estamos en su puente. Uff. Muy bueno, muy bueno. Vamos a ver muchas construcciones. Todas fueron en modo survival. Así que realmente merece más que un like a este mundo. Espero compartan los videos. Díganle a sus amigos que... Que este canal es de Minecraft y Xbox. Y vamos a subir demás cosas. Pero pues... Lo primordial es Minecraft y Xbox. Los tutoriales pues los sacaré conforme me dio tiempo. Ahorita estoy muy muy ocupado. Por eso no he estado haciendo nada. De... Ahora sí que de YouTube. Miren. Allá al fondo tenemos el chopper. O sea, el helicóptero. Y aquí... Un portaaviones muy muy chingón. Me encantó este portaaviones. Desde que lo vi le dije... ¡Wow! ¡Wow! Ahí está otra vez el puente. Vamos a dar la vuelta. Y el portaaviones desde aquí abajo. Muy único este mundo la verdad. No sé si aún lo tenga. Pero aquí tenemos el recuerdo de su mundo. Ahí está una casa... Una mansión con su... Jet privado. Ahí había un barquito que se lo trollearon. Un barco... Así como pirata y se lo trollearon. Todavía me acuerdo de eso. Miren todo lo que tenemos que transportarnos. Aquí de otra vez la... El portaaviones. Salimos. Y ahora sí vamos directo al puente. Que está de este lado. Creo que es el de San Francisco. Le voy más a ese. Miren aquí están todos los coches. Las patrullas deteniendo los coches. Ahí están todos los coches. Las ambulancias. Los trailers. Los camiones de bomberos. Y pues seguimos grabando esta parte de aquí. Perdón por haberme quedado callado. Pero pues es de que... Ya les había explicado lo que había en el puente y todo, ¿no? Uff. ¿Qué les puedo decir, banda? Recuerdos. Bonitos recuerdos que teníamos en ese tiempo. Es de cuando empezaba a subir Minecraft y todo eso. Me encantan estos mundos. Y pues Danone son de las personas de las que me han estado apoyando desde que inicié. Miren, ahí viene conmigo Nien. 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 Ja, ja, ja. Así que si ustedes no conocen a Danone. A lo mejor ya muchos lo conocen. Ya todo el mundo sabe quién es. Qué ha hecho y todo. Pero pues muchos no tienen grabado o visto este mundo. Nosotros, el canal fue una de las primeras personas que contactó con él. O bueno, que él contactó con nosotros. Y pues por eso verán algunas cosas que en otros no. Pero este mundo se me hace más único por el sentido del trabajo y la determinación que se aventó él solo. Pero que puh, puh. No muchos youtubers consiguen grabar este mapa. A lo mejor porque Danone no les dice, ¿no? No sé. Pero pues este mapa merece un like. Miren, aquí estamos en el castillo que llegamos primero. Que empezamos a grabar. Y pues hay muchas cosas que no he podido grabar bien. Pero vamos a dejar aquí el video. Vamos a hacer la última toma. Y pues, nada señores. Si no habías visto este mundo, pues ya lo has visto. Él es Danone. Esto lo hizo en modo survival. ¿Cómo saben eso? Pues la barrita de abajo tiene los corazones y no las piernas. Eso quiere decir que está antes del modo creativo. Así algunos videos van a estar. Porque se lo hicieron en modo creativo. Y pues bueno, señores. Gracias por ver el video. Ahí está el creador. Danone. Yo soy Kasa. Espero que compartan este video. Espero que le digan a sus amigos. No manches. El Kasa subió un video del Danone bien chingón. Y así, ¿no? Gracias por su apoyo. Gracias por el like que van a dejar. Porque sé que lo van a dejar. Me despido. Un gracias de nuevo a Danone por esto. Y pues nada. Vamos a despedirnos bien épicamente. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Miren, ahí está el puerto. Ese en otro momento lo vamos a grabar. Bueno, ya lo tengo grabado. Pero en otro momento lo subo. Así que ahí está el aeropuerto. Vamos a despedirnos épicamente, Danone. Vámonos. Adiós, banda. Gracias por ver el video completo. Gracias por estarse aquí. Y pues, esperense a más videos locochones. Adiós. Pórtense chingón y pues, nos vemos. Bye.